1, 2, 3 ¡No! ¿Quién pidió tacos al pastor? ¿Tú? ¿Qué pasó, ricos suavecitos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachos? Así es, después de muchas, muchas, muchas semanas en las que ustedes me estaban pidiendo Bert, ese taquero, Bert, vea una taquería Bert, ¿por qué no vas a cortar el trombo? ¿Por qué no nos enseñas cómo se prepararon unos deliciosos tacos al pastor? Por fin encontramos, tal vez no a la mejor taquería del mundo, pero sí una taquería en la que nos dejaran grabar No es cierto, claro que es la mejor taquería del mundo por eso estábamos esperando, estábamos esperando que estuviera en México a Strapi Ya ven que tiene muchos viajes con su banda Lola Club Estábamos esperando que estuviera aquí para poder venir a grabar a Strapi Taquería, el lugar más feliz del mundo después de Disneylandia Pues no digamos más que pase, por favor nuestro invitado estrella, sí ¿Quién es él? Alejandro Strapi El sujeto más feliz del mundo después de Mickey Mouse Y después de Walt Disney Ah, ya está muerto Walt Disney Está congelado, yo tengo esa teoría ¿Te van a congelar a ti cuando mueras? Ojalá, ojalá mi esposa piensa que va a ser buena idea congelarme Darro Paola, ponte las pilas, eh Ponte verga Así es, hoy sábado se está llevando a cabo algo conocido como la trilogía Baker Suave Strapi Eso quiere decir que tenemos videos en los bonitos canales de Alejandro Strapi Bertungas y Cristina Dacosta de Dacostas Bakery ¿Qué es quién está sosteniendo la cámara? Hola Vamos a darle la vuelta para que te veas Mira Qué obo, miren esa camarógrafa tan chula Qué prendida, eh Empresario, dueño de taquerías Músico de una banda importante que tiene giras por todo México Creador de contenido para YouTube ¿Crees que pueda pasar a tu taquería para que me enseñes a preparar los tacos? Claro, es como si le preguntaras a Mickey Mouse Si te deja pasar a Disneylandia a que te divierta Mi taquería es tu taquería Me gustaría ser amigo de Mickey Mouse Vamos pues Ahí está Trompo o bello trompo al pastor Para las personas que no son de México Esto, esto es el alimento que más queremos, que más apreciamos los mexicanos Cuando estás de viaje, ¿qué es lo primero que haces al llegar a México? Tú sí te chingas unos tacos Unos taquitos al pastor, ¿no? Unos 4, 5 con piña Podemos ver que esta carne está literalmente en un trompo Que es cortado con un gran cuchillón ¿Dónde está alguien que me puedas presentar para que me ayude en el día de hoy? El experto en el día de hoy ¿Qué tal? Pepue Experto, Pepue, ¿cómo estás? Aquí, bien, muy bien Eres como el Donald de Disneylandia, pero el estrapita quería ¿Me podrás enseñar el dulce arte de preparar un taquito al pastor? Manos limpias, en verdad las he lavado, ahora sí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero le subimos un poquito, esta es una parrilla Una parrilla ¿Era una parrilla de qué? ¿Esto qué es? ¿Aceitito? Ajá, un poquito de aceite para que sepan más rico A ver, voy a tomar una y le voy a poner un poquito de aceite La tomas Bajas un poquito de aceite Creo que le puse demasiado, ¿verdad? No estoy viendo Me superpasa de lanza Así, ahí está Te das vueltas Como si fueras un DJ Mr. Pig está en la casa Miren eso Atrás tiene unas piedras Y la toma de gas Esto lo colocan en el trompo con la carne cruda ¿Verdad? Y lo van cortando poco a poco O sea, al principio es un troncote ¿Cuántos kilos de carne se venden al día en estrapita querida? Un mínimo, son un 30 o un 40 kilos 30, ándale Estrapita querida de empresario, ¿eh? ¿Qué puedes decir de eso, estrapita querida? Yo no he visto ni un solo peso ¿No? Y después, ya que está bien ¿Cómo le das vuelta a esto? ¿Con el cuchillo? Ah, mira, ya se empieza a ver cocinito ¿Qué hacemos? ¿Logamos la tortilla? A ver, hazlo tú y yo después te copio Uy, mira cómo cae el pastor en la tortilla ¡Uf! La piña A ver, vamos a intentarlo El verdadero taco se come con dos tortillas Con la carne te haces dos tacos Muy mal por ti Ay, yo lo hago Bueno, pero... Muy mal Y ya sale un buen taquito, ¿no? Ay, cabrón, creo que lo estoy cortando demasiado Ahí está, ¿no? Ahí está, sí, ahí está Un buen trozo, mira Y la piña Medio piña Esto es para que también agarre un poquito del sabor al pastor No Va, esto no pasó, esto no pasó Entonces lo hago más Ándale Mi versión lleva la piña abajo Para que tenga mayor consistencia Piña en taco Pues, ¿qué le ponemos? ¿Cilatro y cebolla? ¿Cilatro y cebolla? ¿Con la mano? Sí ¿La mano limpia? Ajá Y ahí está ahí La mano de Dios Mira Sí Cilatrito Un poquito de cebollín también Mira Y luego, ¿esto es para quién? Para el tel que lo hizo Un verdadero mesero Toma el plato con tres dedos Y lo lleva a la altura de su hombro Por si viene alguien pasando Lo puedas alzar y bajar ¿Quién pidió otra cosa al pastor? ¿Tú? A ver Mira, aquí se lo hacía de la casa Cortesía del dueño de este lugar De este leyo lugar Estrápita quería Recuerda dar propina No te hagas, güey Llegó el momento de El patrón El jefe mayor El hombre Que está usando el bálsamo Rico suave Y se están viendo los cambios Poco a poco Ya tengo bigote y barba Medio culero Pero va a salir Ahí va la vaina Oye Dicen que para ser un buen jefe Hay que saber hacer todo Entonces necesitamos ver tus habilidades Al cortar el trompo al pastor Perfecto Pero primero me voy a lavar las manos Porque pues la higiene es primero ¿Qué tal están estas manos? ¿Están limpias? Y huelen rico ¿Tú tienes dedos como de Bob el Constructor? Sí, son de salchicha Y yo como de alguien muy flaco Ups, como de bebé A ver jefe ¿Cómo se hacen los tacos? Por favor Tomamos las tortillas De una manera sutil Amable ¿No? Con mucho amor Les das una cachetadita Tres tortillas Agarré tres por si las dudas Esperamos a que se calienten un poquecito ¿No? Poquecito Poquecito Exactamente Tornamesealos como si fueras Daniel Bautista Eso, muy bien Sácale filo al cuchillo primero Ah, claro Le sacó filo al afilador Mira, ahí está bien quemadito Allá abajo Me estoy quemando yo Espera, me estoy quemando Alguien le puso mucho aceite Venga, lánzalo, lánzalo, lánzalo ¿Cuánto le ponemos a ese lanzamiento? Ese sí fue un 10 Sí, sí Un 8.9 Me salió un taco muy pobre Pero es porque estoy aprendiendo Así son todos los tacos que sirven en estrapita Quería El otro día fui y tenía bien poquita carne Le ponen más cosa verde que carne Mira, el otro día yo lo vi Es más sano, obviamente Yo creo que deberíamos de practicar unos lanzamientos de piña A ver si le agarramos la onda Con ustedes, torneo de lanzamiento de piñas Para empezar con la práctica Vamos a utilizar un plato en vez de una tortilla Sí, porque es más fácil y es más fácil Tenemos mayor superficie de contacto Ya rayo plato Vamos a tener mayor superficie de contacto en el plato ¿Qué tan hábil eres con la mano izquierda? No más los domingos No más los domingos Depende Primera fase, ¿no? Arriba Cortamos un poquito de piña Y que luego le botas Cortamos un poquito de piña Y... ¡Ándale! Ese estuvo fácil, estuvo fácil No voy a mentir Vamos, nivel medio Este es un 4, un 8 y un 10, ¿no? Órale, va ¡Uy, no! Ese estuvo más riesgoso, ese Ah, hasta abajo ¿Están listos? Yo no tanto, ¿eh? La mueve Cuidado, ven, chavos Esto va a estar riesgoso Va a haber un lanzamiento de piña Y no queremos que caiga en alguna de sus partes Ahí está Una, dos ¡No! Una última oportunidad, ¿no? ¡Ay! ¡Riesgoso! Tuvo algo de riesgo No fue un clavado perfecto Pero cayó dentro del plato Strapi, tu momento, por favor Ok, empezamos acá Este es el 4, este es el 6 ¿Sí llegas o no? Sí ¿Sí llegas al de arriba? Sí ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Riesgoso! ¡Chinca la madre! Primera piña fallida Bien, 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 bien Limpió su nombre Cortamos media piña ¡Uy! ¡Rebotó! ¡Uy! Y llegó el turno de DaCostas Bakery Hemos visto que es muy buena Con el manejo del pastel Vamos a ver si es tan buena No rompiendo focos Tienes que cortar un cachito Y que caiga en la piña En 3, 2, 1, ahora Tal vez lo suyo, lo suyo Es la repostería Segundo intento Venga ¡Me cayó en el dedo! Es una extensión de ti en la piña Bien la dijo Strapi ¡Ama! ¡Bien! Muy bien Lo hice, ya está Dale chocanas al plato DaCostas Bakery No se graduó como piñera el día de hoy Si fuera un pastel de piña La cosa muy diferente sería Bueno, mucha piña murió el día de hoy Quiero que sepan que Acabando este video Vamos a ir a comprar una piña Para que no se quede sin piña Strapi Taquería Pues yo, a mí la verdad me vale más Es porque yo no como tacos con piña Alguien es dueño de una taquería Y no come tacos con piña ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Dilo, 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 dilo Sin miedo, sin miedo No hay problema, no hay problema ¡Pú! No puedo ¡Pú! Sigamos con el tour por Strapi Taquería Vamos a ver qué más tacos hay Porque no solo hay pastor No La especialidad de la casa, ¿cuál es? Pues el pastor, güey, pero... Tenemos costilla y tenemos bistec Y tenemos... Dice el patrón ¿Todavía vendemos costilla? Y onganiza y todo Vamos, pues a ver Todos vendemos Pásale, por favor ¿Quién más ha venido a tu bella taquería? Bueno, tenemos aquí obviamente al señor Justin Bieber Esta visita fue un poco más fugaz Y un poco más secreta Por aquello de la privacidad No sé Vino Yuya Que hace un tiempo también Fue muy feliz Mandamos a poner un fondo De su canal en la taquería Para que la consagra a alguien Vino el güey de Game of Thrones El enanito Y el señor Johnny Ben También En alguna ocasión Pues nos visitó por aquí Y para todos los que quieran saber Donde está Strapi Taquería Está sobre la calle Club Irapuato Esquina con Paseo a Coxpa Eso que está ahí Es la plaza a Coxpa Son los muchachos enamorados Miren los que enamorados van Justo en frente De la plaza Paseo a Coxpa Hola, hola mis queridos beckers Bienvenidos una vez más A Strapi Taquería Hoy vamos a preparar Bueno, aquí tenemos De este lado Que es el suadero Que parte del animal es No tengo Qué puta idea Que fuese Como ese Como dirían las abuelitas Ajá Ya luego Pues Se pica Es el suadero Suaderito Ya está cocido ¿No? Ya Pero lo pasas un poco Por la plancha Para que agarre esta Muy rara ¿Sí? Así bien moledita ¿No? A ver, regreso Agarra todo lo que sobró Podemos ver nuestro Edekan Posando Y enseñando la manera Correcta De comer un taco Parado Primero ponemos el taco Una tortilla sobre la otra Ah, mira aquí Si le meto un poquito De cilantro En las de acá Que se cayó todo Fuera del plato Y vamos a pegarle ¿No? Bueno, pues vamos a intentar A ver si este También pasa la prueba Usuario de Facebook Que dijo que no tenía jugo Los limones en este lugar Cero ¿Esta es la pitaquería? Bueno Ganando como siempre ¿Qué salsa está mejor? Los mexicanos le ponen De las tres salsas Y bueno, suaves Llegamos al final De este video Pero recuerden irse Directamente de aquí A los dos videos Que les voy a dejar al final En las pantallitas Que van a aparecer Video en el canal De Alejandro Strapi Y en el canal De Cristina Dacosta De Dacostas Bakery Vayan a verlos Va a haber mucha diversión Y si van Comenten Vengo de parte del Rico Suave A ver la Baker Suave Strapi Trilogía Muchas gracias Por haber visto este video Suavecitos Pura vida Mucho gusto De estar aquí Mucho gusto De estar aquí Bye Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida